Y es que Brian Lozano y Fernando Gorriarán son dos piezas claves en el esquema de Guillermo Almada en Santos Laguna. Sin embargo, sus buenas actuaciones lo llevarían a tomar otros retos. Guillermo Almada, director técnico de Santos Laguna, confirmó que Brian Lozano y Fernando Gorriarán tienen ofertas en la MLS y en el fútbol europeo, por lo que al término de la temporada podrían macharse de la institución. De acuerdo al estratega uruguayo, de no ser por la pausa obligada de la Liga MX, seguramente ambos jugadores ya estarían en planes para dejar el equipo de Torreón. Nosotros le dijimos al presidente que lo dejara seis meses más con nosotros, y bueno, ahora no sé qué pasará, pero pudieran ser transferidos, dijo Almada en una entrevista con el medio uruguayo. Los uruguayos han protagonizado un clausura 2020, siendo titulares y discutibles, y registrando todos los minutos en lo que va del torneo de la Liga. Lozano es uno de los jugadores con mayor aporte a la ofensiva, marcando goles y asistiendo, mientras que Gorriarán es uno de los hombres por lo que más pasa al esférico. Lozano es nuestro goleador, tiene más asistencias y en esta segunda parte del año también, y como Gorriarán ha tenido buena evolución, está entre los mejores de la Liga, destacó Almada. Es artífice, está en todos lados, lo ubicamos por delante de volante central, no baja el recorrido, es de mucha intensidad, es el que tiene más recorrido en la Liga, y el que más roba pelotas, es completo, concluyó Almada sobre Gorriarán.